La idea era que cada uno de los puntos que se ofrecen en Barranca Bermeja tuviesen conocimiento y empiecen a asistir a las clases los días sábados de 7 a 12 del mediodía. Es muy importante para los internos esta oportunidad de estudiar, esta oportunidad que le da la Secretaría de Educación y aquí con la Normal Superior. Estamos invitando desde hoy a que todas las personas que tengan la condición de leer y escribir y no hayan podido obtener el grado quinto certificado lo puedan hacer a través del modelo A Crecer.